El Barcelona, pantalón de la tercera equipación de la pasada temporada, segunda equipación, perdón, tercera, tercera equipación de la pasada temporada, y camiseta también con la, concretamente, con la tercera equipación de la pasada temporada. Messi para Coutinho, Jordi Alba que llega, el centro queda corto, lástima. Llegó muy forzado también el Jordi Alba. Allá va Cou, carga la pierna, Cou, a la madera, a la madera. Venía mordido ese balón de un rebote, creo que fue del propio Gumbau. Y muchos balones. Pone Messi al punto de penalti, a punto está de llegar a Araujo, el balón dividido, Griezmann, que remata. Aprovechando, intentaba aprovechar algún rebote para que fuera para adentro, no ha sido así. Y el saque de balón para Messi, Messi para Jordi Alba. El fuera de... Espera la incorporación de Mojica. Lo prueba Jairo, a las manos de Neto, bien puesto bajo palos. Ahí se la lleva finalmente y ahí falta clara de el propio trincao por detrás sobre Mojica. Pero muy bien Araujo anticipándose, saliendo de su zona bastante alejada. Que sufrió en una sesión preparatoria. ¡Uy! Ha llegado. Llegó tarde, Sergio Roberto golpeó el top. Ojo con Bernardo, eh. Sí. Bernardo y el otro central. Alcalá. Alcalá. De Jong al punto de penalti. Coutinho remata Messi de primera. Es trincao el que intenta de tacón. Y hay falta en ataque. Creo que de Araujo. O del propio... Carga la pierna. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Coutinho gol! ¡Qué bien! ¡Fuera del juego! ¡No! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué jugada magnífica, eh! Llena de fantasía, de magia, de engaño. Fíjate qué habilidades han tenido los tres jugadores, eh. Pues el primer tanto del partido, Filipe Coutinho. Sí, sí. Que ya marca su segundo gol. Marcó uno ya el día del Nastic. Desde el punto de penalti. Y qué buena asistencia de trincao, eh. Magnífico. Ya lo vamos a ver. En esta pretemporada, máximo goleador de la pretemporada. La falta de Mojica sobre... Lionel Messi. Se cruza el Ecuador de la primera partida. Saque de esquina. Llega Bernardo. Y a punto está Bernardo de rematar a... Coutinho. Ya no puede. Lástima con el tercero. Bien, bien. Que no era otro que Alcalá. Se levanta ya Coutinho. Y sigue jugando Barcelona. Se ha llevado un buen golpe, me parece, Coutinho. Ya le hemos comentado lo de Sergio. Jordi Alba ha intentado alguna vez la subida con esa fórmula ya muy conocida de Messi. Vale, de nuevo con Turmo. Muy bien los dos. Muy bien Alba, eh. Puede ser tarjeta amarilla para Turmo. No, no. Todavía Coutinho. Coutinho carga la pierna. Ahora sí, el chute Coutinho. ¿Para dónde, Juan Carlos? Balón que recupera en el rechace Messi. En el mano a mano con Mojica. Coutinho, rápido. Yo creo que Coutinho. Coutinho. Pues no, la tira Messi. Y casi gol. Corner. Ha decidido tirar, reflojar. Recupera Coutinho. Coutinho con Messi. Le pega con la derecha. Messi. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Y con la derecha. ¡Qué golazo de Messi! Y con la derecha. Minuto 44 y medio. Yo creo que no se lo creen. Empieza poco a poco a sonreír. Poco a poco el Rey Sol. Pega con la derecha. Media altura. Va al palo. Va al palo. Y de palo al otro. Y de palo a palo, pero ya dentro de la portería. Un auténtico golazo, ¿eh? Con su... Yo creo que... Coutinho, Griezmann. Leo Messi, trincao. Pues, caramba, no hay cambios. El otro partido... Sí, dos tiempos. Jairo. Jairo. El chut y el gol. Marca. Muy buena jugada. Samu Saiz. Muy buena jugada. Los han cogido, como vulgarmente suele decir, dormidos. Sí. Pero la acción técnica, fenomenal. Fenomenal. Ahí Samu Saiz. Qué bien. Messi aguanta el centro de Messi. Rechata a Bernardo. De Sarge Roberto. Balón para Messi en la frontal. Le pega a Messi. Gol. Rebota en Bernardo. Y adentro. Porque el balón parecía que iba más centrado. Al otro lado, sí. Pero esto es lo que tiene, chutar a puerta. Nunca sabes. Siempre estás más cerca de... Evidentemente, esto es un gol de suerte, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero si no chutas, no puede pasar nunca esto. Gallar. Falta clara de Coutinho sobre Alex Gallar. De Jong y Busquets. Jairo para Neto. La parada de Neto al chut del tinerfeño Jairo. Se deshace de Diamant K. Trincao, fuera de juego. Fuera de juego de Griesman. Le intentó hacer una vaselina Juan Carlos. Sí, ahí está. Pjanic. Ansu. Cuidado, Jairo. Bien Neto, atento. Ahí Ansu y el propio Pjanic. Al margen de Dembelec, etcétera, etcétera. Pues claro. Si es su hombre... La segunda jugada hay que empujar y ahí. Y bueno, ya los cambios. Se va Coutinho. Se va Griesman. Se va De Jong. Se va Cersei Roberto. Carga la pierna Semedo. Muy bien. Con la zurda Semedo. A las manos de José Aurelio Suárez. Está bien. Deja pasar Bradway. El chut de Pedri. Qué bien Pedri. Y buena mano de Suárez. Sí, sí, sí. Buena mano de Suárez. Qué bien Pedri de primera. Tal como le viene el balón. Balón raseado. Muy bueno, pero... Qué bien Conrad. Muy bien. Conrad. A las manos de José Aurelio Suárez. Llega tarde ahí Martin Bradway. Que ha topado ahí con José Aurelio Suárez. Qué buena mano ante el remate de Pedri. Sí. Le gana con suma facilidad. Qué bien. Balón para Pedri. Otra vez Suárez. Qué lástima. Evita el gol de Pedri. Ha llevado Suárez. Yo lo he visto dentro. Muy bien. El corte de Dembélé. Qué bien. Y finalmente se le va arriba el balón. Qué bien. El otro día... Hizo lo más difícil y le falla de nuevo. Sí, sí. Es que... Teóricamente lo más fácil, ¿no? Dembélé es muy bueno. El otro día vi un reportaje de aquí, de Barça TV, ¿no? Con los goles de Dembélé. Y es que ese, ese... Verás. Ese... Gracias por ver el video.